Bueno, seguimos en trabajadores y empresarios, por supuesto, después de las elecciones generales presidenciales, falta la segunda vuelta, el 19 de noviembre, pero han sucedido muchos hechos políticos, no puede no estar en trabajadores y empresarios, la presencia de, como siempre, de un republicano al que yo admiro, que es Federico Storani, ex diputado nacional, ex ministro de Interior, que está en línea. ¿Cómo está, Freddy? Luis Lauge, ¿qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo está vos? ¿Cómo han pasado las cosas que pasan en la vida? Si bien la Secretaría le hizo 13 paros a Raúl Alfonsín y después terminó pidiéndole disculpas, recién hablé con Héctor Daer, secretario de la CGT, y te mencionó, y dijo, yo lo escuchaba a Storani, la verdad que dio cátedra política de lo que significa vivir en democracia, ser republicano, y lo que significa haber tenido enfrente a mi ley. Así que, si te sirve, no sé. Pero Daer te elogió abiertamente, Freddy. Así es la cosa. No, por supuesto que sirve. ¿Cómo no va a servir? Sí, seguro. No es una impostura de mi parte. Yo creo que a esta altura hay que hacer un culto del diálogo porque es esencia de la democracia. La democracia es tolerancia, pluralismo, respeto por las ideas de los demás. Y si no empezamos por ahí, no hay democracia. Yo, con todo este último tiempo que se impone esta cosa de la grieta, el discurso del odio, de la descalificación y del insulto, no vamos a ningún lado. Así no se puede construir. No, seguro. Además, Freddy, bueno, por supuesto que también me moviliza a llamarte porque el radicalismo está discutiendo en este momento en el Comité Nacional y la verdad que a mí esta cosa de la ambigüedad, de dejar en libertad de acción, me gustaría un radicalismo que diga por lo menos que no va a votar a mi ley. ¿Vos qué opinás? Bueno, también tiene que ser lo mismo y ya lo he dicho públicamente. Personalmente ya mis posiciones son públicas y conocidas. La UCR como partido, además, debería ser contundente. Como partido, no solo expresarlo individualmente, ¿no? ¿O cómo lo ves? Bueno, en este momento lo que hay es una especie de pulseada que ya está porque vamos a ser también justos de acá. Hubo una jugada muy evidente de Macri durante todo, hace mucho tiempo, ya la paso, de intentar tirarle todos los centros posibles a mi ley y terminar haciendo una fuerza de derecha dura como lo que él quiere, como la que se siente identificada. Ni siquiera fue leal con su candidata que él promovió para la primaria. Bullrich, que finalmente ahora sigue, incluso la suerte de él, porque termina haciendo esa conferencia de prensa donde hacen el apoyo público a mi ley. El nombre de 6 millones de votos que no representan, porque en realidad esos 6 millones de votos fueron de todos los que participamos y trabajamos para una cosa diferente de la que finalmente terminaron haciendo. Así que creo que eso se les va a volver como un boom, ¿verdad? Yo creo que Macri es simplemente un representante de intereses económicos y mi ley expresa justamente la mejor preservación de esos intereses económicos. Por supuesto que es de... Bueno, en este caso hemos hablado muchas veces largamente y conocés mi postura también respecto de Juntos por el Cambio en el sentido de si debía formar esa alianza junto con Macri o no. Pero ahora, más que nada, por la intervención de Macri y de Bullrich a favor de mi ley, ¿cómo lo ves al radicalismo? Si lo ves fuera de Juntos por el Cambio, si tiene que tomar un vuelo propio. Además, ¿y qué pasó si ves que el PRO también se rompió? No sé, ¿cómo lo ves? Bueno, el PRO es evidente que se rompió porque, bueno, la recta no está en las posiciones de Macri y de Bullrich y en realidad lo que el radicalismo intenta es preservar la alianza de Juntos por el Cambio ya sin un pedazo del PRO sucediente. Porque quienes se han ido de Juntos por el Cambio de manera muy expresa y directa es Macri, Bullrich y algunos de sus seguidores que ya lo habían hecho antes, que son Iguazel, algunas figuras muy menores como Iguazel, Wolf y toda esa gente que ya manifestó abiertamente su apoyo a mi ley. ¿Y ese Juntos por el Cambio va a decir que puede preservarse con Rodríguez Larreta, con otra figura, con Frigerio, con otros que son más moderados, digamos así, seguramente? Bueno, eso es lo que se intenta. Eso es lo que se intenta. Si es ampliar la base de sustentación política, es tomar todo lo más rescatable para que esa base de sustentación política lo sea, ¿no? Ahora, Morales lo acaba de decir más expresamente, que la Argentina corre riesgo con mi ley. De cierto modo está induciendo una orientación del voto radical, ¿no? Seguro. Y ya entrando en la elección general, ¿qué elemento te parece que jugó para revertir esta elección? Y, bueno, que si bien no es suficiente con el triunfo de Massa, por lo menos le da otro tono a la contienda electoral. Es decir, ¿qué jugó para que se revertiera esta situación? Primero, mi ley, el toque de atención contra los dirigentes políticos, y después Massa dándolo vuelta, ¿no? ¿Cómo lo analizás? Sí, es bastante sorprendente. Primero fue sorprendente el desempeño en los pasos de mi ley, porque todos los más optimistas daban no más de un 20% y obtuvo un 30%. Creo que eso es un llamado a atención para el sistema político argentino en todos lados, ¿no? Y luego también el volumen de votos obtenido por Massa, que si bien no es un gran volumen para el peronismo históricamente, pero sí lo es con respecto a lo que ha obtenido la paz. Obtuvo 4 millones de votos más, que no es poca cosa. Entonces esto significa que también ha habido una reacción de la sociedad en estos dos meses, y un temor manifiesto a lo que pudo haber sido decantar un poco la emotividad que tal vez predominó en las primarias, y ir a una cuestión más racional de lo que estaba poniendo en riesgo y en peligro. Me gustaría un análisis breve sobre, bueno, el rumbo del radicalismo con este nuevo, si que continúa juntos por el cambio, o si el radicalismo decide jugar solo, pero digamos, el rumbo que va a tener el radicalismo de ahora en más, y este llamado de unidad, que en realidad de Massa, que en realidad no me parece que sea que todos estén ahí adentro, sino que respeta también la autonomía de los partidos, ¿no? ¿Cómo analizas estas dos cosas? El rumbo del radicalismo y el llamado a la unidad de Massa. Mirá, de la segunda parte todavía no, porque es una cosa muy genérica, y hay que esperar el resultado de la elección, es muy genérica, ¿no? Yo creo que un planteo de unidad tiene que tener contenidos, tiene que tener instrumentos, y nada de eso. Hasta ahora son simplemente invocaciones muy generales, ¿no? Sí. Por lo tanto, eso dejémoslo. Con respecto a lo otro, yo creo que el radicalismo lo que tiene que hacer es liderar un espacio, claro, más afín con lo que había sido hasta ahora. A mí no me entristece para nada que se vaya Macri-Bullrich, porque la verdad que estaban expresando las antípodas de un pensamiento nuestro, más radical, digamos. Y en cambio otros, como la reta, por ejemplo, que planteó, terminamos con la grieta, y la grieta ya la mira con la Argentina, tiene mayor cercanía, por lo menos en esa metodología de construir. Y eso, el radicalismo debe aspirar ahora como una fuerza claramente mayoritaria que quede en este espacio, si se mantiene, a liderar, y a liderar y darle su impronta. Y su impronta es una identidad social demócata, moderna, que tenga una fuerte sensibilidad social. Casi, casi te lo digo en privado, esto. Te lo pregunto en privado porque para mí fue un error de campaña, no es que comparta o no comparta, pero fue un error de campaña de Bullrich y de Macri, y también de Milley. La prédica de eliminar al kirchnerismo como elemento donde el kirchnerismo está dejado de un lado y Massa es el candidato, y se sabe que Cristina aceptó que fuera Massa y todo eso. ¿Tenía sentido esa prédica de eliminar al kirchnerismo como campaña? No, claramente. Es uno de los gravísimos errores que hizo Marco. Ah, está bien. Estoy públicamente marcándome eso. A ver, primero que ya es horrible lo de eliminar, extinguir, aniquilar, etcétera, etcétera. Es un lenguaje que no es propio de un sistema democrático. Y además se daba de patada con lo que estaba pasando con muchas de las emergencias territoriales que el radicalismo estaba teniendo. Por ejemplo, el suceso más grande fue el triunfo de Puyaro en Santa Fe, y en Santa Fe Puyaro cuando ganó hizo un discurso conciliador, porque tiene una provincia muy difícil, muy conflictuada para governar, empezando por la situación que tiene en Rosario, y diciendo que iba a reaceptar proyectos de la oposición y hacer un acercamiento. Y viene detrás la candidata a presidente y le plantea esto de eliminar. Había como una disociación muy fuerte, porque ella quedó, me parece, en piñón fijo con la campaña interna. No sé. Nunca salió de ese rol, ¿no? Claro. Bueno, Freddy, la verdad que es un gusto escucharte y como siempre muy amable por atendernos, ¿eh? Muy amable. Bueno. Gracias por todo. Muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Federico Storani, dirigente radical, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Gracias.